¡Gui y estopa! ¡Estopa en el spa! Estopa, es genial que me acompañes al spa. Mientras hago mi tratamiento de belleza, aprovecha para perder un poco de peso. Ah, ¿estopa? No debí ponerme ese bronceador de zanahoria. Disculpa, lo siento. ¡Estopa, vamos a la clase de baile para que olvides el hambre! ¡Oh, ni la polenta, mamá la hizo, mamá la hizo! ¡Pascarón y peperón y una pancaca de probolones! ¡Ey, tú da de comer! ¡Que me soltó! Ahora sácame de aquí. ¡Ay, ay! Nada mejor que una crema de belleza para cuidarse la piel. ¿Verdad, estopa? ¿Estopa? ¿Hay más pepino? ¡Ey, tú da de comer! ¡Anon! ¡Ey, tú da de comer! ¡Espera que vaya con ella! ¡Ey, tú da de comer! Los días que tarde cruzando esta cocina serán finalmente recompensados. Sabía que ibas a hacer una trancita, guita, guita. ¡Sorpresa! Estoy aquí, 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 aquí y aquí. Fin del spa. Ahora le daremos el premio al huésped que más adelgazó en los últimos días. ¡Estopa! ¡Viva! ¡Ay, estopa! Estoy tan orgullosa de ti. Eso se llama fuerza de voluntad. ¡Viva! 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 ¡Viva!